Desde el Banco Interamericano de Desarrollo han aprobado nuestra propuesta para recibir un préstamo por valor de 2.200.000 dólares con destino de reparación urbana, concretamente de calles. Esto iría destinado a levantar las calles que se encuentran en peor estado y transformarlas en nuevas calles de hormigón armado, hormigón simple, de manera de dejar un buen trabajo. Alcanzaría valores de hoy aproximadamente para unas 120, 130 cuadras, eso se va a negociar con quien sea el adjudicatario de la obra, por supuesto siempre manteniendo la calidad, y viene a darnos una solución muy importante en un vasto y amplio sector de calles que ya no se pueden arreglar más. Este crédito se viene trabajando hace dos años y para llegar al mismo hubo que tener las finanzas totalmente saneadas. Hoy el municipio está en ese camino, tiene las finanzas saneadas, así que firmamos la carta intención para este crédito el día jueves pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Así que hoy tuvimos el honor de que entre al Consejo para su tratamiento, que va por doble lectura para proceder ya directamente a la toma del mismo. Al 3% de interés anual, cuando hoy la provincia de Córdoba está sacando los créditos al 6% como mínimo, entonces esto habla del respeto que nos tienen a los belvillenses desde la banca internacional, tenemos 3 años de gracia y después a devolver en 15 años, de manera que si somos prolijos con lo que se vaya recaudando, esto se puede convertir en una especie de trabajo continuo, de rueda continua para seguir pavimentando sin demasiado crédito el resto de la ciudad. O sea, una verdadera política de Estado. Así que 2.200.000 dólares estarían a las puertas de ser conseguidos. Falta la ordenanza que el Consejo apruebe, luego un par de trámites más en Buenos Aires, firma el Ministro del Interior y ya nos comenzarían a otorgar el dinero.